Aplausos 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 Ya, hay un instrumento que me va a comprar, lo que sea, ya, una, dos, ya, un poquito, ya, un poquito, si compramos con un italiano, lo que sea, ya. ¡Gracias! 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 ¡Vuelta! 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 ¡Gracias! 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 ¡A ver, pronto acá! ¡Fue! 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 Fue! ¡Gracias! 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 Aguió ¡Gracias! ¡Gracias! ¡J Severino Araula! ¡Ja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Lo unen! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lo bueno! ¡Gracias! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, 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 no!